Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Me miraste con ojos de gacera cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera, cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo, y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque y es la última moda, hay que comprar un tractor. Ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener descapotable.